En el barrio de la Cachimba se ha formado la corredera, en el barrio de la Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas o sirenas, allá fueron los bomberos con sus campanas o sirenas. ¡Ay, papá! ¿Qué pasó? ¡Ay, papá! ¿Qué pasó? En el barrio de la Cachimba se ha formado la corredera, en el barrio de la Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas o sirenas. ¡Ay, papá! ¿Qué pasó? ¡Ay, papá! ¿Qué pasó? ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Qué brinco! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! En el barrio la cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los monteros con sus campanas, sus sirenas Allá fueron los monteros con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto ventula que coñó cantera se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto ventula que coñó cantera se quedó dormida y no apagó la vela ¡Mexi Bocú! ¡De los nuevos tiempos! ¡Mexi Bocú! ¡Alto eterno! ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡Mira, bolígua! ¡No me vayas! ¡No me vayas, bolígua! ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡No me vayas! ¡Otra, bolígua! ¡Otra, bolígua!